Yo me enteré por mi hermana que me llamó, que ellos llegaron primero que yo. Bueno, lo que pasó ya todo el mundo lo sabe. Encontramos atados de pies y manos en la cocina, ya sin vida. Mucho más no tengo para contarte porque no sabemos. Estamos esperando para saber quiénes fueron. Ernesto, ¿hay una persona que estaría vinculada al hecho? Usted había hablado a primera hora. Hoy cometí el error de hablar y ya me dijeron que no tengo que decir nada, que no puedo. Porque por ahí estás hablando de lo que te llevan los demás, lo que te dicen los demás. Entonces para no entorpecer la justicia. ¿Sorprende que lo hayan golpeado tanto siendo una persona tan mayor que poca resistencia podía? Sí, 83 años, ¿qué puede ser? Sí sé que son conocidos porque estaban adentro de mi casa. Creo que estuvieron compartiendo ahí y se dieron cuenta de la plata que tenía. Y que por eso lo atacaron. ¿Estuvo premeditado, Ernesto? ¿Había gente que sabía que su padre había cobrado ese dinero? Sí. ¿Usted cree que su papá lo dejó entrar, digamos, no es que forzaron el ingreso, sino que abusaron de la confianza, digamos? Sí, sí, tal vez. Sí. No hay nada forzado, no hay otras cosas nada más que el dinero se llevaron. Después de cosas de valor de la casa no se llevaron nada, solamente el dinero. Y sí, es exceso de confianza, tal cual. ¿Cómo fueron las últimas horas de su padre? ¿Tiene conocimiento? ¿Cómo había sido su movimiento? A raíz de que todos estos días uno no puede andar en la calle. Yo hacía una semana que no lo veía, pero mis hermanos sí, entonces nos comunicábamos por teléfono. Ellos me avisaban si estaba bien, si estaba mal, o cómo estaba. No si estaba mal, sino cómo estaba. ¿Él hacía vida normal? Sí. Sí, normal. Un tipo con mucha energía, de ir a bailar a cualquier lado, se iba a bailar afuera. Siempre estaba de joa. Una persona sana, a pesar de la edad. Ah, sí, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Toda la vida vivió en el barrio? No, nosotros vivíamos en otro lado, acá hace 36, 37 años que vivimos. Un tipo normal, con exceso de confianza, muy confianza. Para él, todos eran sus amigos, desconocidos, una banda de atorrandos. Sí, duro el final y de la manera, lo que decía el colega recién. Sí, porque... Se mataron como perro. No había necesidad. En el último mil han mandado a otro a robarle. ¡Suscríbete al canal! Gracias.